Hoy les voy a enseñar a hacer una tarta de frutas, ahorita aquí están las fresas de temporada y vamos a empezar con la crema pastelera los ingredientes que vamos a necesitar son azúcar, yo utilicé sustituto de azúcar mantequilla, huevos, vainilla, leche, 2% y fécula de maíz en una ollita vamos a poner a hervir la leche a fuego medio mientras tanto vamos a mezclar la fécula de maíz, los huevos, el azúcar y la mantequilla ya que lo tengamos bien mezcladito vamos a agregar la leche y mezclamos muy bien último agregamos la vainilla ya que tengamos bien mezcladito esto lo vamos a regresar a la ollita a fuego medio y vamos a ir mezclando, mezclando hasta que tenga una consistencia como cremita después de ahí la pasamos un refractario que vamos a tapar con papel plástico que toque la crema para que no se haga costra y eso lo vamos a poner en el refrigerador una o dos horas bien, para la pasta vamos a necesitar sustituto de azúcar, mantequilla, harina, huevo y un poquito de vainilla en un recipiente vamos a poner todos los ingredientes con una pizca de sal y estos con la mano lo vamos a mezclar muy bien una vez que ya lo tengamos incorporado lo sacamos y eso lo amasamos poquitito nada más para que se haga una bolita de masa con papel plástico lo envolvemos muy bien y lo metemos al refrigerador por una hora cuando esté lista le ponemos un poquito de harina para que no se nos vaya a pegar y con nuestro rodillo vamos a ir extendiéndola ya que esté bien extendida nuestra masa o nuestra pasta vamos a ir cortando los circulitos de nuestros moldecitos o si tienen uno grande pues en ese grande nada más lo vamos a ir acomodando y ahí mismo le vamos a ir cortando las orillitas una vez que ya tengamos nuestros moldecitos bien bonitos con un tenedor le vamos a ir haciendo unos hoyitos para que a la hora de que se metan al horno no se levanten los vamos a poner con papel encerado y los vamos a rellenar de frijolitos o lentejas o cualquier otro grano que tengan ahí a la mano también arroz se puede estos los vamos a poner en el horno a 350 grados Fahrenheit luego los sacamos del horno y los dejamos enfriar poquito ya que estén fríos les vamos a quitar el papel encerado junto con nuestros frijolitos y los vamos a sacar del moldecito bien ahora con nuestra fruta la vamos a ir cortando y esa es la que vamos a acomodar en nuestras tartaletas no tiene que ser fresa puede ser la fruta que ustedes tengan ahí en su casita yo no soy muy buena decorando así que no se preocupen por cómo les vaya a quedar de todas formas con la frutita se va a ver bonita una vez que ya tengamos nuestras tartas con la fruta vamos a tomar un poquito de mermelada de naranja o chabacano la vamos a calentar un poquito y con una brochita la vamos a ir pasando por la fruta para que le dé un brillito especial bueno y así se van a ver nuestras tartas de fruta que las hicimos con sustituto de azúcar para ahorrarnos unas cuantas calorías espero que les guste y lo compartan bye